Hola, soy Marta del departamento de I más M y hoy en tu consejo Avanza te contaremos 6 trucos para que tu teléfono cargue más rápido. Conéctalo directamente a la corriente. Al conectar tu cargador a la corriente de luz, cargará hasta 5 veces más rápido que si lo conectas a un PC o portátil. Utiliza un adaptador de carga rápida. Es recomendable elegir el adaptador correspondiente para que tu smartphone que posea carga rápida, estos cargadores son más inteligentes y saben qué cantidad de voltios se necesitan para cargarlo. No confíes en los cargadores inalámbricos. Aunque son muy prácticos a la hora de viajar o estar fuera de casa, estos cargadores no suelen ofrecer más de 7,5 vatios de potencia, algo que a veces es insuficiente para una carga completa. Lo ideal es dejarlo solo para emergencias. Cambia el cable si lo tienes dañado. Si el cable de tu móvil está dañado y le has puesto cinta adhesiva, debes saber que la carga es frecuente que no vuelva a ser la misma, ya que los cables internos también se estropean. Lo mejor es cambiarlo por un cable nuevo. No usar el teléfono mientras carga. Si dejamos descansar el teléfono mientras carga y no lo usamos, vamos a notar como carga mucho más rápido. Cargarlo en modo avión. Cuando activemos este modo, se desactivan todas las notificaciones, la conexión a internet y muchas más funciones. Esto permite que la carga sea más rápida ya que el teléfono tiene menos trabajo. Después de cargarlo, desactivamos este modo y todo vuelve a la normalidad. ¡Muchas gracias!